Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! No se sabe que este mapa va muy bien, dice el imbécil, me cago conmigo. Tenemos dos niveles de 107 y un 88. En cuanto ha dicho que no me sé este mapa muy bien, guys, en plan tío, se lo digo, madre mía. ¿Cómo se llama ese que habla ahora? ¿El segundo? Es que a mí no me aparecen los nombres. Este, este. ¿Este cómo se llama? ¿Mati se llama? Mati nivel 107. Claro, es que a mí no me aparecen los nombres. Lo tengo puesto en la vaineta. Es que verda igual, si tengo abierto todo el rato el resist up, me da igual que sean los nombres de los demás. Vale, vamos a ver, para el siguiente lo quito. El tema de... Pide un smoke, ¿eh? Tío, es que quiero sacarme una buena partida. No, me pillo un aruni. O un smoke. No, me pillo un smoke, tío. Para la rotación y todo. Sí, 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 sí. ¿Qué tienes viendo todavía? ¡Guau! La carta... Es tuya la carta. ¡Qué guapo! Has flipado, ¿eh? Está muy bueno, ¿verdad? ¡Qué guapo, papi! Ah, por cierto, esta puede ser la partida del nivel 100. No creo, porque esta va a ser del... Del otro, la demo. Sí, dos escopetazos se abre prácticamente, Pablo. Una pared. Lo que antes... Antes... Es que Pablo ha hecho hoy un vídeo y me ha dicho que no se notaba o no le notamos la diferencia. Pero sí, se nota mucho el tema de que las escopetas abren más. Pero va. Ahora aquí, si puedo, por favor. Ahí abre el blanco. Ahí estamos, amigo. Ahí estamos, tío. Vale. Sí, podría perfectamente jugar aquí, ¿eh? Hay abierto agujeros por debajo de... De punto, ¿vale? En cocina. Para que se pueda ver dónde van a plantar, dónde van a plantar. Vale. Esto es peligroso, si no se... Vale, sí, me gusta. Vale. Vamos a ver, me voy a quedar yo aquí. Vale. Vale, están ya afuera en el balcón. Vale. Están peleando el balcón, ¿vale? Voy a acabar en el momento. Ok. Sí, están todos por ahí. Sí, de momento nada afuera, ¿eh? Me gustaría que... Curísimo, tú estás en Picasso, ¿verdad? Vale, perfecto. Smoke, ¿tienes algo en la window? Voy, voy para allá. Voy a encobrir la distancia. ¿Tienes abierto? ¿La brilla? Bueno, un doble window. Petear un doble, ¿vale, Pablo? Me han abierto ya brecha, ¿vale? Me voy a salir, ¿eh? Me voy a salir de por abajo, por favor. Estoy ya muerto. No, aguantad, cabrón. No muráis. Ya, ya. ¿Uno trasera? No, me ha entrado, me ha boxeado. Fallo mío, ¿eh? Eh, está todo muy lento, tío. Vale, te doy cámara. Un segundillo. Vete, abajo puedes abrir, ¿eh? Vale, tienes uno de... ¿Le ves los pies? Inside, ¿vale? Le ves los pies. En mí no tienes nadie. ¿Cómo era eso, bro? No pasa nada. No me lo puedo creer. Vale, main limpio, ¿eh? Main limpio. Mira la ventana, ojito. ¿Qué? Ah, tenete, vale, tenete. Ahí no tenemos nada. Fallo mío, ¿eh? Ya sabía dónde estaba uno, bro. Qué perra, tío. Ya sabía dónde estaba la Ivana. Me la iba a rushear, tío. Y también te me he comido los mocos cuando me entraba a Twitch, gente. Cuando has dicho, dame info. Digo, vale. Y también te he puesto a pensar. Y he desconectado, tío. Literalmente desconectado. He hecho mi cerebro. Se fue de la sala. Qué lento. Ah, tío. Es que yo estaba por abajo porque justo el pavo que había salido para matarte al que estaba haciendo el rap, el de la ventana principal había muerto por una Claymore. Y digo, vale, ya no hay Claymore. Puedo salir de ahí por abajo fácilmente. Y me lo he cargado, ¿sabes? Pero claro, cuando era tarde, porque, claro, he abandonado el punto, pero, joder, éramos un 3 para 2 o un 3 para 3. Habéis muerto rápido. No, estábamos en desventaja, ¿eh? Éramos un 2 para 4, ¿eh? Sí, sí, sí. Éramos, diría que 2 para 4. Me he cargado yo uno, luego te has cargado tu otro y ahí vamos a estar en el 2 para 2. Pues te digo, se te quita el nerviosismo. Estoy frío, estoy nervioso, gente. Me ha pillado literalmente con el tío puesto en el botón del micro. Tío, pues yo me iba a ir ya por el pavo de la ventana, porque lo había escuchado como rompía el este, porque me pensaba que la Twitch se había metido a baño. Por eso no la había ni mirado, ¿sabes? No la estaba ni mirando, tío. Se ha metido a baño de puta madre. Sí, sí. Voy a... Tío, tío, estaba plantando y la estaba midiendo, Melo. Lo que pasa es que no la... No la... Joder, no la distinguía, ¿sabes? Ya, ya. Y es que por eso te he dicho, digo, le ven los pies. Te he dicho varias veces y digo, yo no te he dicho nada para no ponerte nervioso, ¿sabes? Tienen que reforzar estas notas, ¿eh? Sí, estoy aquí. Yo abrí rotaciones, pero nadie refuerza, tío. Vale, ¿hemos reforzado las típicas? Sí, vale, sí. Vale, reforzo contigo aquí, para jacuzzi. Abrimos rotación jacuzzi, ¿no o no? Bueno, sí, 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 sí. ¿Dónde la quieres? Donde siempre. Aquí abajo a la izquierda. ¿Por qué esto la voy a chapar? Vale, chapar. Vale, tuyo. Béjole ya que es agresivo, ¿vale? Aunque me van a abrir. Tenemos que haber cogido un bandido o algo, tío. Ahora bien, es que ahora... Antes... Claro. Eh, ¿ventá, doble? No, pero te puedo ayudar ahí el lesión. ¿Vale? He subido para arriba. Ay, no hay nadie ahora cubriendo esta zona. Voy a chapar aquí, ¿eh? Sí, 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 sí. Dame un segundo, yo voy a chapar aquí, ¿eh? ¿Hacen rappel, Melo? Sí, ya no me he ido. Se ha subido para arriba, muy tocado. A uno de vida, ¿vale? Aguanta, aguanta, Melo. No puséis eso, no puséis eso, bro. Voy a ayudarte ahora. Me están a doble y ya no tienes a nadie. Vale, ¿me tiraste a cada otra? Sí, tranqui. ¡Oh, guato! Tienes... Bueno. ¡Buena! Acabas, he tirado dos secadores y has conseguido metido. Tienes una zami en la ventana de piano, ¿vale? Así que no te rayes. Bueno. Qué pena, tío. Qué lento estoy del flujo, coño. Hey, guys. Necesitamos el cover B. Ok. Voy a contar un poquito. Uno para atrás, Melo. Uno para atrás. Eh, puerta doble. Puerta doble en spot. ¿Dónde es puerta doble? En puerta doble, enviado. Hay dos. ¿Una inside? ¿Una pin? Inside, inside. ¿Qué haces, tío? Inside. Sí, amigo. Claro, tío. Te estoy diciendo inside. No es un trato para ello. Qué fallo mío, tío. Estaba cortando. Tío. ¿Planting? No, hagas eso. Oh, lo ha visto. Lo está viendo, lo está viendo. No, que no se ha llegado de aquí. Buena granada. Vale, uno principal lo tienen. Vale, buena. ¿Eres last? Vale, no. Puede ser que esté plantando, eh. O sea, puede ser que haya plantado. Ahí. Es outside. Un window. Una strike. Ya, ya, ya. Nada, le hice a mí el otro. Uy, ya que antes estamos pegando, tío. No, pero los reflejos se abuelan, mute. Qué cojones. Ya, pero no hay que entender a los chavales. Dice, ¿por qué le escudo de piano? Pues para defenderte cuando vengan por principal y todo. Es que este tío es un Notas, es un Lloros, tío. Coño. Ya desde que ha empezado la partida con eso. Voy a cogerme... Ah, que yo voy a un Bandit. Vale. Me pillo igualmente... Un smoke, eh, gente. Me voy a pillar. Y en vez de escudo, alambre. Que eso, el escudo es en piano, encima del piano. Es para defenderte de cuando vengan desde la puerta doble. Pero claro, se están atacando todo el rato desde el mismo sitio y no hacemos nada. Y fíjate, casi me es absurdo. Porque me he chapado yo con lo que luego hubiéramos pedido ganar. Pero, ¿qué ha ocurrido? Que nadie estaba defendiendo la posición de biblioteca. O sea, nadie estaba haciendo nada en biblioteca. Digo, tío. Digo, estoy defendiendo esta posición de la cual me pueden matar porque nadie está ocurriendo hacer eso. ¿Qué ocurre? Vale, justo los cierres y justo se van lesion a cubrir todo el tema de lectura, ¿sabes? Una canteada. Pero bueno. Vamos de aquí. ¿Qué? Y a mí me ha pegado una hostia. ¿El pavo este que han matado tú? ¿La nomás? Sí, sí. Yo te voy a estar pillando a ti. Me has pegado una hostia. Claro, es que el tío ha metido la cegadora y luego se ha metido. De hecho, ha tirado dos. La primera me ha cegado, la primera ya no. O sea, la segunda ya no. Vale, vamos a ver cómo está todo el ya reforzado. Vale, está bien, está bien, está bien. No, cabrón. Esos yagra hay que quitarlos ahí, tío. Ah, los he puesto... Claro, tío. Va a poner la zame, tío. Eh, me abrí, ¿qué? A ver, está abriendo. Ojo a la pelu, ojo a la pelu. Está en la pelu. Vale. ¿Diérgara a pelu? ¿Diérgara a pelu? ¿Azul es alguien curioso? Sí. Lo podéis haber puesto en la mesa. Ha puesto el bandido y las cosas. Vale, ahora sí que está peleando. Menos mal que he puesto todo eso. Dime que lo hace. Sí, lo hace, vale. La abro. Vete, que tu pedo. Ah, tío, qué pena. La abro. No, por atrás. No me lo voy a caer. ¿Dónde exactamente? Parte izquierda, bórda, tío. Voy a alguien por adelante. Hay que comerse a este. Corre, perro, corre. Me viene hasta bien, tú. Bueno, el Jagger puede salir por arriba. Bueno, por traseras, tío. Voy a jugarme la. Voy a cerrar esto. Hay uno en escalera principal. Bueno, me he... Joder. Muertos en escalera principal. Los dos bridge, diría. ¿Has hecho el frío? Te puse a, te puse a. En, pequeña sala. Ok. Salo. Vámonos. Buena. Nice, bro. No me quiero tanto. Qué buena. Vamos calentando la manita, gente. Vamos calentando. Parece que es eso, tío. O sea, a mí me pasaba una cosa siempre. Pámonos, si te pasa a ti. Cada vez que empezaba a jugar ranked, siempre las primeras partidas estaba súper nervioso. No sé por qué, tío. Decir, uff, uff. Me juego algo, ¿sabes? Uff. Luego ya no. Luego ya como me ha sudado un poco la briga. Vale. ¿Qué quiere que me pille? Pues no, se van a ir arriba. Así que 100% yo creo que un bridge tiene que haber. Vale, pillo. ¿Tenemos para pillar un Thatcher? No. No, siempre está full betado. Pues me puedo pillar yo una Twitch ahora. Vale. No, pero yo creo que 100% en vez de ser me que tienes que pillar un Ace o algo. Sí, sí, sí. Sí, porque va a ser complicado tomar entero. Voy a cambiarme yo. A ver, depende de dónde vayan, ¿no? Pero voy a pillarme una Twitch yo. Vale, si no está en cocina, no van a estar abajo, van a estar abajo. Vale, pues pillo un Ace. Vale, que tengo por aquí puesto. La 2.0. Ah, Ace. Vale, Ace ya se lo han pillado, ¿vale? Sí, lo pillo, lo pillo. Claymore o cargas. Diré que Claymore 100%. Ah, abajo, ¿eh? ¿Abajo? Sí, voy Zermite entonces. Bueno, pues Zermite entonces, sí. Oye, no me deja cambiar. Me voy a pillar yo un Mauric. Me voy a pillar yo un Mauric. Vale. Para no fallar. Va a tener mute. Vale, al principio deberías... Echar parte. Abren ventana, ¿eh? Está abierto, ¿eh? Van a estar arriba, vale. Tienen esos chapa con pandys, ¿vale? Y mute. Vamos a ver si puedo tirar aquí piña. Vale. ¿Bueno? Sí, abre, abre, abre. Está abriendo, vale, en todo el medio. Tiro piña, tiro piña. ¡Eh, C4! Vale, nada. Está arriba, ¿eh? C4. Voy a ir en todo el medio. Otra vez. C4. Vale, vale. Controlla la ventana. Abriendo, ¿vale? Está la ventana en pago. Vale, aguanta que... Ah, tengo una actúa, ¿vale? Sí, mira. Vale. Uno en escaleras. Otro en maletas. ¿Vale? All for the stars. Maletas, escaleras principales y otro detrás de la mira. Vale, maletas, escaleras principales. Vale, pues voy a meter si quieres un humo... Puedo baitar un humo, ¿eh? O sea, puedo baitar un C4, perdón. Bueno. Aguanta. Ahí debería venir el C4. Vale. Tiro otro y doy, ¿eh? Ojo principal, ojo principal. Vale, dispara, dispara, tope, ¿vale? Nah, se me ha colado, tío. Sí, supone que está en el de azules. Bueno, ¿el de azules? Ah, ok. Meister, still, Thunderbeer. No, pero la norma es que hace. Main, main. Llena, main. Blu, 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 Hibana. Vale. She's back. Vale, vale, tranqui, tranqui, tranqui. Aguanta que va a azules la llena, ¿vale? Aguanta. Dos, dos. Uno más, Meister. Blu, fliegue en varna. ¿Muerto? Aguantamos. Esta vez mira, ¿eh? Uno en la ventana. Behind mira. Vale, chill. Rombo cámara. Vale, muy buena. Muy buena. Muy buena. Me ha fallado un poquito el flores. Pero bueno, ha sido un... Me mata y luego le mata el asio. Vale, al menos me ha hecho la reflaz. Es que, velo, el humo que has tirado, yo no te podría cubrir de principal. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tipo, tapabas el ángulo que había detrás de la bomba. Entonces, si el pavo te avanzaba, yo no lo veía. Ah, ya no, pero... Ya eso lo sé, pero se supone que estaba el de azules, que era flores. Ah, vale, vale. ¿Sabes? Por eso digo. Voy a coger medimientos de un cerámite. Y vamos, he tirado primero el humo. Digo, tiro humo. Me meto, hago el ruido de planta y me salgo y digo, tiene que venir C4. A venir C4, digo, en ese momento, acto seguido, meto el humo y para adelante. Pero bueno, ha sido simplemente eso. Igual le hubiera esperado un segundo más y el flores me salvaba. Por lo dicho, o sea, justamente me he puesto a plantar cuando el flores iba llegando. O no estaba atento. Porque ha sido morir yo y justo lo ha matado el flores. O sea, que flores ha hecho una cantidad que se ha puesto a recargar delante de la puerta, tío. Se la han metido. Vale, ahora sí están arriba, ¿verdad? Sí, ahora sí que están arriba, yo creo. Me pillo AIS. Vale, pillo AIS. ¿Sin abajo? No, no, arriba no. Vale. Sí, arriba, arriba. Escucho tiros arriba. Vale, sí, arriba. Vale, ¿te pillas AIS? Perdón, ¿un Madrid? No, no, no. Yo me pillo tú, Chakirro, hace falta Madrid. Vamos a subir, mira, me diré, vamos a subir por aquí. Es que no sé cómo se le llama. Vamos a subir a la parte de esta. Vale. Y tú vas a abrir directamente, ¿vale? Te voy a dronear la parte de biblioteca y tal y si no hay nadie, abres directamente. Vale. ¿El cambio te ha respawn si no o no? Sí. Vale, han abierto tu puerta. Ojo ventanas y tal, sí. No sé si era puerta ventana. No, la puerta principal no es. Vale, estaba viendo el recoil. ¿Has visto que habrá de salto? Sí, sí, se ha roto, se ha roto. Aguanta, replayo, tomo un segundo. Perdón, no. Vale, ventana cerrada. Puerta abierta, efectivamente. Joder, puede que caiga, ¿no? Vale, tenemos un tío pillando pixel, ¿vale? Justamente en el pin. Vale. Ojo C4, ojo C4. Vale, he herido al tío este. Vale, aguanta que necesito que mis compis metan un poco de presión. Dime, dime cuando pueda entrar, bro. Vale. Pablo, voy a meter ya aquí esto, ¿vale? Vale, dame un segundo. Ah, está ahí, está, hace muteado, tío. Vale, hace muteado. Vale, tranqui, tranqui, tranqui. Voy a intentar... Vale, aquí es uno detrás del escudo lo más seguro. Uno pegado a la puerta, uno pegado a la puerta. Es el smoke. No puedo entrar. ¿Puedes entrar DC main con el Twitch? Voy, voy a intentarlo, vamos a ver. Voy, voy, voy. ¿Puedo, eh? Muerto, muerto, muerto. Muy buena. Voy main, ¿vale? Ojo ahí. Oh, bueno main. Bueno main, cerso. Dámster, ¿ok? Uno muerto. Justo no escucho a eso, gente. Muerto, muerto. Sí, muerto el de abajo, ¿vale? Nice. Muy buena. Muy buena, promete. Es que eso, como no sé exactamente dónde estaba tal, no he dicho nada, ¿vale? Muy buena, buen flick. Vamos, que se remonta, niño. Ya la he agafado, tío. Gente, en principio, al menos por mi parte, se subirán todas, ¿vale? Se subirán todas las de Rock to the Demon, ¿vale? Si he perdido o se ganen, las pondremos todas. ¿Por qué? Porque obviamente no voy a subir solo las que me salgan bien, ¿vale? No, hay que subirlas todas. Rock to the Demon. Como hice en su momento, ¿vale? Como hice hace dos temporadas cuando empecé a subir y tal. Vale, te digo, está muy guay el tema este del repique, ¿eh? El tema de dar mucha ventaja a los atacantes. Bueno, no os creáis de ventaja. Es que ya de por sí los defensores tienen ventaja, ¿sabes? Y es como para intentar igualar la cosa. La polla es repique, tío. Vale, gente. X-Ray es Pablo, ¿vale? Que es el capitado ahora. Sí. Claro. Tú eres X-Ray. La Iana es Oscar. Que no sé cómo se llama el chaval. Luego está ahí. Me mola la sensación de esta de ranked, tío. Es la polla, tío. Ese... Está guay. Es chulo. Bueno, está chulo siempre cuando vayas con alguien. En jugarlo en solitario, como jugamos muchas veces nosotros, es una mierda. Vale, pillate un Zermate, porfa. Sí, pues. Sí, pues. O me lo pillo. No, no, no. No, prefiero estar con Zermate. De hecho, tengo Zermate... Sí, humo, cien por cien. Ahora tiene una de S's, así que lo que vamos a hacer va a ser... Te voy a abrir un poco por la parte de abajo, ¿vale? Y... Y vamos a romper la S's y abres, ¿vale? ¿Tú crees que es bueno? Que luego... Sí, sí, cien por cien. Te voy a abrir una parte, te voy a abrir una parte. Yo me tumbo aquí, tipo esquinao. O te tumbas tú y rompes los bandits que hay por aquí, ¿sabes? Vale. Sí, yo creo que sí. Porque es que de otra manera, tío, yo por lo menos no sé hacerlo. Quiero decir, no me voy a calentar la cabeza. Vale, vale, vale. Tienes ganadas, ¿no? Sí. Pero tiene una de S's. Ah, vale. Perfecto. Vale, eso lo digo. Sí, buena, buena. Ojo con la ventana. Te voy a decir si está abierta. Vale, no está abierta. Vamos ya, vamos ya, vamos ya. Ponte en este ángulo, Melo. Está justamente dentro. Van a estar haciendo banditrix, ¿vale? Aguántame un segundo. Sí, da igual, da igual. Pero una vez que tengamos esto... Vale. Abro. Ya está. ¿Lo ves, eh? Está pegado al refuerzo, diría. No me voy a ver nada, eh. Voy a ver el... Te abro un poco más, si quieres. Se acaba de ir banditrix, ¿vale? Mucho chiquito. Vale. ¿Has puesto la batería? Sí. Vale, espérate. ¿Lo veo en perla? Sí, sí, la veo, la veo. Vale. ¿Puedo abrir, eh? Vale, pues intenta. Vale. Dame un segundo. Tiro piñada. Vale, lo doy. Vale, lo mato si se acerca. Vale, piro, ¿vale? Nada, vale. Bien hecho. Opa. Vale, bien, bien. Vale, ganado. Tenemos uno justamente detrás del escudo. Vale. Dame un segundillo. Solamente tenemos ahí ese mismo. Pusión y te lo comes, ganamos, eh. ¿Dónde, dónde, bro? Izquierda, el escudo. Rápido, rápido. Dos, 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 dos. ¿Dónde? En el escudo. Unas maletas, maletas. Vale, ¿cuánto? Buenas, malas, joder. ¿Dónde has plantado, brother? Último que avance por maletas. Coming to the... ¿Qué caballos de menos? Vale, buena. María, buena. Sí, señor. Vale, buena. Y perdona, pero es que era el... He dicho, digo, vale, uno en escudo en principal. Empezó a dronear y digo, digo, ya está, digo, solo es. Y digo, vente, cómetelo. Y ahí tú te has dicho, digo, ¿dónde, dónde? Digo, digo, en el escudo. Es que justamente hemos tenido el buen timing, Pablo, de que el Lations se había ido a cubrir traseras. Y era el momento perfecto para meterse, tío. Muy buena, ¿eh? Sí, tío. Bueno, bueno. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!